A esta hora respira tranquilo y libre el bodeguero hispano José Alba, que le quitó la vida a un cliente que lo atacó en Nueva York. Los fiscales retiran los cargos en su contra luego de concluir que actuó en defensa propia al apuñalar a un cliente agresivo. Tanto el sindicato de bodegueros como el alcalde y varios congresistas lo apoyaron, suplicando a la fiscalía que le quitara los cargos. Pero desde un punto de vista legal, ¿qué precedente nos deja este caso? Nos conectamos en este momento en vivo aquí en la edición digital con el abogado Ángel Leal. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Un placer saludarle. También, abogado, cuéntenos. Hemos visto las imágenes de este hombre defendiéndose al punto que le quitó la vida al atacante. Desde el punto de vista legal, ¿qué constituye el tema de defensa propia, defensa personal? Que en algunos casos es justificado y todo tiene que ver con un concepto de sensatez. Si la persona considera, tiene una creencia razonable de que tiene que utilizar la fuerza física para defenderse porque a la vez tiene una creencia razonable de que puede ser la víctima del uso de la fuerza ilegal, en ese caso la defensa de autodefensa va a dar redundancia. Se puede postular y es importante notar que cuando uno se defiende con este concepto de autodefensa que le actuó para defenderse a sí mismo, básicamente la fiscalía tendría que demostrar más allá de una duda razonable que la persona efectivamente no ha actuado en defensa propia. Sin embargo, este caso abogado tomó que el alcalde, congresistas y mucha gente se pronunciara a favor de este bodeguero para poder ayudarlo a salir libre. Pero ahora hablemos abogado de la conocida Castle Law o la Doctrina del Castillo. ¿En qué aplica, en qué estado se aplica y cómo funcionaría esto? En varios estados aplica, como por ejemplo en el estado de la Florida y es el derecho de defender su propio hogar en el dado caso que alguien ingresa con la intención de cometer algún delito en su propiedad. Y usted tiene el derecho de defenderse en dicho caso. Este caso en realidad tuvo que ver con un comercio y tuvo más que ver con las acciones de la persona quien agreda el bodeguero en el momento de confrontarlo. Abogado, estamos viendo un incremento de dos cosas, la violencia y las compras de armas. Hace días veíamos como un joven armado mató a un sujeto en un centro comercial de Indiana. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es la diferencia de estos dos casos? En el caso de Indiana, inmediatamente la policía dice que es un héroe de salvo vidas. Sin embargo, en el caso del bodeguero hispano de Nueva York fue llevado a la cárcel. ¿Por qué la diferencia si ambos estaban actuando en defensa personal y de otras personas? Bueno, en el caso de Indiana estamos hablando de un buen samaritano que consideró que otras personas corrían peligro. Y para defender a aquellas personas, pues actuó en defensa de esas personas dadas las circunstancias. En este caso específicamente se trató de defensa propia porque el bodeguero en calidad personal estaba siendo agredido por el cliente de su tienda.